¿Qué pasa Pokéjongu que es local del señor White? Estamos aquí en el cuarto episodio de esta sesión de Pokémon Shoudon en el tier Little Caps Y una cosita, una cosita ¿Vosotros creéis que de verdad cada vez soy más retrasado mental en los... En los vídeos? ¿O es cosa mía? Es que creo que cada vez soy más... Más cortito, eh, más cortito de mente No, de pene no, de pene no Porque ya sabéis que estar suscrito a mi canal supone un crecimiento de pene exponencial increíble Y ser ya el portador de ese canal Ojo, hay que tener un pene Enorme Eh, por cierto, no le he estado dando hostias con la mano a la mesa como de costumbre Le he dado las hostias con el móvil Y me ha acojonado O sea, es que fijaros el retraso que tengo Me ha acojonado porque de repente digo Hostia, el móvil no funciona Hostia, el móvil no funciona ¡Aaah! De repente le pulso al botón y digo Ah, sí que funciona No, no, no estaba pulsando al botón Estaba pulsando a la pared Estaba diciendo Oh, no funciona Mientras estaba pulsando el inodoro Ay, viva el retraso Erupción of Las llamas por si las moscas Por si las moscas que no quiero Thunderwave Este Cidnaquil con Thunderwave paralizado ya no sirve para nada No sé que me voy a hacer el porigo, la verdad Eh, tengo un mensaje de Whatsapp Eh, vale, me dice Era una, era una hembra Me ha dicho que ¡Qué guapísima! ¡Ay! Ay, aquí soy gilipollas Tengo un retraso increíble ¿Qué hace Scrafty? Scrafty es el que mejor entra ¿Qué narices? Es muy peligroso porque me puede quemar Y no me quemó Menos mal Eh, Knockoff se lo va a comer muy Sabrosón Se lo va a comer Sabrosón El Knockoff, eh Me están diciendo Me comunican por el pinganillo Que huele a Knockoff A ver qué Pokémon sacas para defender en Ocoff Si es Fongus, que es el que mejor lo defendería Te vas a perder el Leviorite Y Pauniar, Pauniar, eh Me gusta, me gusta Me gusta Ay, Dios mío, lo de guapísimo me ha matado Es que soy gilipollas Es el retraso de costumbre Por cierto, creo que le gano en velocidad Así que Drain Punch ganándole en velocidad Saca Fongus Fongus que resiste el golpe como si fuese aquí Fongus es un Pokémon muy duro Y voy a hacer knockoff porque es realmente O pierde Leviorite o este Pokémon es imparable Me da igual que me duerma a Timbure Pero este Fongus había que pararle de alguna forma Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Zindaquil Vamos a sacar a Zindaquil Y no aguantamos perfectamente el giga drenado Lo más seguro es que saque a Slowpoke Por lo cual el poder oculto tipo planta Lo aguantará perfectamente Slowpoke A ver qué decide hacer ¡Epawniar! ¡Oh, qué lástima! Muy buena predicción Veo que este combate voy a poner todos mis sentidos Porque se está convirtiendo un combate bastante interesante Está un Fongus en pista Por lo cual es bueno que tenga un Pokémon dormido Para que no me pueda dormir a otro más Y Iron Heard Iron Heard Scraff... Scraggy Voy a sacar a Scraggy Knockoff Vale Pierdo el Chase Scar ¡Uf! Eso es malo Eso es muy malo perder el Chase Scar Break, break Break, break, nigga A break, break, nigga What the fuck A ver qué decide hacerme Bueno, en esta situación perder el Chase Scar es incluso... Es más rápido ¿Lo siento Pawniar? Diglett y Terremoto Ya está, se acabó la discusión Lo siento Pawniar Pero me acabas de cabrear Eh... ¡Uh! El Sucker Punch Me cago en mi muertos Este Juanen es un... Gran, gran conting... Contingrante la verdad Joder, no sé hablar Es un gran rival La verdad es que está haciendo muy buenos movimientos Y hay que felicitarle por ello Tengo que admitirlo Está jugando muy... Pero que muy bien A ver qué Pokémon decide sacarme Voy a concentrarme un poquito más en el combate Porque veo que este combate Tengo muchas posibilidades de perderlo Como no piense Y veo que el rival está también pensando mucho Por lo cual está también bastante concentrado Por ahora yo Tengo todas las de perder Porque tengo a... Bueno, ahí es Pokémon muy tocado Solo tengo a Fongus y a Gasly En perfecto estado Solo tengo... En resumen Esto es un 2 contra 1 2 3 4 y 5 Pokémon Eh... Ha perdido ya el... Terremoto 100 Por ser esta... Eh... 120 Terremoto hace más daño Terremoto hace más daño Vale Pues terremoto un 48% Gigadrenado muerto No, o sea... Un 4% O sea, si he perdido... ¿Qué? ¿Por qué has dado tanta salud? Gasly y Slugborn Debería matar a Fongus de un golpe A ver si me va a sacar a Dribble Me saca a Porygon Vale Me saca a Porygon No es ningún problema ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Gracias! 30% de Slugborn Me acabas de dar Una gran ayuda La verdad Ahora mismo a Porygon Le ganaremos en velocidad Y de un Slugborn Le haremos mucho daño Muchas gracias Le hemos matado Gracias a ese 30% Gracias a ese 30% Le hemos matado Gracias, la verdad Dribble Uy, Dribble Uy, Dribble ¿Cómo vas a pillar? ¿Cómo vas a pillar Dribble? Ese Violite seguro Y Moonbreaker seguro Vale Pero ahora todo de Gigadrenado Estás muy muerto, Dribble Estás muy muerto Darmanitan entra Entra Fongus Vale, perfecto Vale, pues ahora Le gano en velocidad Hago Slugborn Gasly está resistiendo Como un campeón La verdad, eh Slugborn Ha perdido el Eviolite Eh... Uf, uf, uf Por los pelos, eh Por los pelos Está vivo el Pokémon Zyndaquil entra bien Creo que Zyndaquil Es buena elección Lanzallamas Salvo Slowpoke El resto de Pokémon No resisten el Lanzallamas O puedo O puedo O puedo Vale Saca Slowpoke Joder Con la parálisis de mierda En serio Puedo oculto tipo planta Venga Vale Muerto Zyndaquil No me preocupa Me queda Fongus Contra el mundo Pero Fongus Es mucho Fongus Gigadrenado O puedo dormirle La verdad es que dormirle Creo que es muy interesante Voy a dormirle Perfecto Porque tiene Psíquico Y si queda un golpe No le voy a matar Así que mejor dormirle La verdad Gigadrenado Lo malo es que tenga A Powniar Lo malo es que tenga Powniar en pista Eh... Vale Decide sacrificar a Slugborn Me parece correcto Pero Powniar Aún así Me da mucho miedo Decide sacar A Fongus Vale Creo que el Powniar Le va a dar el combate La verdad Slugborn Que se come el Slugborn Vale Viendo que de otro Slugborn Muere Voy a salir a otro Slugborn Y saca Fongus Vale El combate está muy emocionante Powniar le va a dar La victoria Muy probablemente O sea Debería de estar Slugborn muerto Vale Si me sacara Powniar Es combate para él Darumaka Es combate para él Es combate para él Porque tengo a Slugborn Dormido Y no puedo dormir A otro Pokémon Slugborn Ya está GG GG Ha jugado muy bien La verdad No se pueden ganar Todos los combates Obviamente Y ha ganado Ha ganado Que lástima Que lástima Ha sido un combate bello La verdad He de admitirlo Ha sido un muy buen combate Ha jugado muy bien Juanen La verdad A ver Si me consigo despertar En este turno Podría ganar No No puedo ganar Ay Bueno No ha estado mal Ha estado divertido La verdad Espero que os haya gustado Este episodio Y el quinto episodio Quiero recordaros Que será el último Hasta la O sea De esta sesión Hasta la próxima Y adiós No 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 No